This is Real Madrid, esto es el Real Madrid. Lucas Vázquez, gallego, madridista, de cuna, de raza, de sentimiento, canterano. Un chico no es que sea ejemplar, es que es un chico necesario en una plantilla. Espero que le renueven, acaba con trato el 30 de junio. Este es lo que da la cara, que se lesiona Dani Carvajal, ahí está. Que hace falta alguien por la derecha en ataque, ahí está, porque él es extremo. Reconvertió a lateral por las circunstancias, pero anda que ha puesto alguna pega alguna vez. El minuto 95, cabezazo a los Santillana. Kroos perfila el córner, pero quién me va a imaginar que aparezca ahí Lucas Vázquez por encima de las torres. No, no, no ha hecho falta ni que Rudi, ni que Schoemení, ni que Bellingham, tíos así de dos metros. No, 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 Lucas Vázquez está entrado ahí con la garra, metiendo la cabeza, picándola contra el cepe de Mendizarrota y entrando por la escuadra de Sivera. El gol de un madridista, el gol que dice el Madrid, aquí hemos llegado con uno menos desde el minuto 47. Da igual, ya lo sé que Nacho se ha equivocado, lo sabemos, lo sabe él. El equipo se queda con 10, no hay excusas. A partir del Madrid no ha cedido ni una jugada, ni una parada ha tenido que hacer que para entrar a la segunda parte. Porque el Madrid se ha puesto el mono y cuando se pone el mono no puede nadie con él. El Madrid ha respondido en el campo. El Madrid se lo ha ganado en el campo. Sí, con toda la intención lo digo. Se lo ha ganado en el campo. Como ha sido tendencia y hashtag en todo el día, gánatelo en el campo, pues se lo ha ganado en el campo. ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Este es el Madrid, con uno menos, con todo en contra. Y gol de Lucas Vázquez, un canterano, jugador de raza, que ha tenido el corazón blanco desde el chiquitito, desde el pequeñito, del que empezó a tener uso de razón. Un equipo que no por excusas, otros hubieran dicho, es que en la expulsión nos perjudicó a las nueve y media de la noche, hacía mucho frío, victoria, diciembre, en los juegos están pensando en las vacaciones de Navidad. No, 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 no. Aquí se hacen los deberes. Y luego nos vamos a descansar y bien merecido que lo tienen los chicos. Tres puntos de oro. Polletazo encima de la mesa de la liga. Nos vamos líderes al parón. Solo el Girona, equipazo, está a la altura para luchar por el título con el Real Madrid. Solo el Girona de Michel puede competir por el título con el Madrid. Una liga de dos. Real Madrid-Girona. Dos equipazos que nos van a dar una lucha maravillosa y apasionante. Pero los tres puntos en el Madrid, que bien me han sabido. Bienvenido, Lucas. Siempre estás aquí dando la cara por el equipo. Admirable, chaval. Lucas, tus tres puntos te los puedes apuntar. Tú eres el que ha dicho el camino. Tú has marcado el camino con esa cabezada. ¡Ay, qué gozada! Venga, vámonos a tomar los turrones y la nochebuena y el mazapán, que es blanco. ¡Vamos a divertirnos! ¡Feliz y blanca Navidad a todos! Que soy muy buena gente. Todos, todos. Sin excepción. Lo que ocurre es que unos son más felices porque el que es del Madrid suele ser más feliz. Este es el tiempo de cambiar. En Navidad se puede cambiar. Y se puede cambiar el equipo. Aceros del Madrid. Leche a hacerle casa. Aceros del Madrid. No deje llevar por la propaganda. Aceros del Madrid. En la leche del Madrid. Con uno menos. ¡Qué equipo! ¡Lucas, te quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!